¿Ustedes están dergados? ¿Eos tienen un universo? ¿Ustedes están dergados? ¿Aquí dalo? ¿Es este? ¿Quién es? ¿Tiene el perro a mí? ¿A dónde es el aire? ¿Está como delante de la cara? ¿Está el borracho? Tócalo, tócalo, no se puede hablar nada. ¿Él está borracho, amigo? ¿Está borracho? Pero usted se puede grabar. Hoy en día, ¿cuál es la suave? No, no es nada. Estamos viendo el gesto del perro, no es otra cosa. Sabemos que él no se gozó mucho. Que la verdad es doble. Por otro lado, si me ha ido. ¿Solo en una superior para él? ¿Sí? ¿No es el barrio? ¿Vale, va de aquí? ¿Eve? ¿Eve? ¡Eve! 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 ¿Quién es? ¿Quién es? Vivo, aborre. Estoy como enelando la cara en mi madre. Está borracho. Tócalo, tócalo cuando está la hermana. Él está viendo. Hola, Pablo, él está borracho. Vivo. Borracho. Pero usted no puede grabar. Hoy en día, ¿qué es la ciudadana? Hoy en día, no lo has nadado. Estamos viendo el gesto del perro, no es otra cosa. Le sabemos que eso no se consume. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!